Una mujer adulta de Venezuela cruzó el río grande con muletas junto a un bebé. Los oficiales y médicos recuperaron al bebé, prestaron ayuda a ambos y los transportaron a una ambulancia. Esta es una cruda realidad de la crisis humanitaria en la frontera sur. Es imperativo repeler y desalentar los cruces ilegales de la frontera para prevenir lesiones y la pérdida de vidas. Este ha sido el comunicado que ha dado el Departamento de Seguridad de Texas a través de su cuenta de Twitter. Cuéntanos qué piensas al respecto. Los dejamos con las imágenes del operativo. Los dejamos con las imágenes del cuadro de Israel. Los dejamos con las imágenes del audio. Ok, ok. Mundo Now presenta Especiales Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad Sintoniza todos los lunes a las 7 pm, Tiempo del Este, Especiales por Mundo Now Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now ¿Estás listo para entrar al Mundo Narco? Sintonizanos por Mundo Now